¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Hoy es miércoles y nos toca entrenar. Vamos a hacer brazos, perdón, brazos y hombros. Y un poquitito de espalda y pecho, pero es un poquitito porque colaboran obviamente con el movimiento de los brazos. Así que necesito que traigas tu botellita con agua, si querés que pese un poquito más, le pones un poquito de arena. Si tenés mancuernas, traes tus mancuernas. Lo que tengas que pese en tu casa, un kilo de harina. Lo que tengas que, sabés que pesa un poquito como para darle un poco más de esfuerzo al músculo, al movimiento. Y si no, solito con tus manos. ¡Prepárate! Vamos a un corte chiquitito. Empezá tu entrada en calor, así tenés un ratito más de temperatura corporal. Átate las zapatillas que comenzamos a entrenar ahora. ¡Suscríbete al canal!